Hola queridos amigos de libros, sabiduría y secretos. Busca algo de comer y beber, y mientras me escuchas relájate y disfruta. El hombre racional. Capítulo, regla de hierro 8. Regla de hierro de Tomás y número 8 siempre deja que una mujer descubra por qué no te follará, nunca lo hagas por ella. Una liga propia. Rollo, soy un chico de la píldora roja, ya, recientemente concienciado sobre el juego y he estado conociendo chicas con más y más éxito desde mi conversión, pero no puedo evitar la sensación de que las chicas realmente sexys que quiero conseguir están tan fuera de mi liga. ¿Alguna sugerencia? Una parte integral de mantener el imperativo femenino como imperativo social implica mantener a las mujeres como las principales seleccionadoras sexuales. Como he detallado en muchos comentarios y posts anteriores, esto significa que la estrategia sexual de una mujer requiere que esté en una condición tan optimizada como su capacidad, atractivo, le permite elegir entre los mejores hombres disponibles para satisfacer esa estrategia. Esta es realmente la definición de hipergamia, y a nivel individual, creo que sólo los hombres más enchufados no se dan cuenta de esto hasta cierto grado de conciencia. Sin embargo, lo que creo que se les escapa a muchos hombres es la compleja naturaleza de la hipergamia a escala social. Para que la hipergamia sostenga su posición dominante como la estrategia sexual por defecto de nuestra sociedad, es necesario que el imperativo femenino mantenga lo existente, fomente lo nuevo y normalice las complejas convenciones sociales que le sirven. El alcance de estas convenciones va desde el condicionamiento psicológico individualizado en los primeros años de vida hasta la gran escala de la ingeniería social, por ejemplo, el feminismo, la religión, el gobierno, etc. Una de estas convenciones sociales que opera en el espectro de lo personal a los sociales la idea de ligas. La idea fundamental que detalla la teoría del emparejamiento social es que siendo todas las cosas iguales, un individuo tenderá a ser atraído por, y es más probable que se empareje con, otro individuo que tenga el mismo o similar grado de atractivo físico que ellos. En el vacío, este es el germen de la idea detrás de las ligas. La convención social de la mentalidad de las ligas es donde todas las cosas no son iguales y se utiliza para apoyar el imperativo femenino, mientras que convenientemente sigue apoyando el principio de la teoría del emparejamiento social. La función latente de las ligas es animar a los hombres a filtrarse ellos mismos para la aprobación íntima de las mujeres. A medida que las condiciones sociales progresan y se vuelven más complejas, también lo hace la capacidad de los hombres de imitar los atributos personales de la previsión y la seguridad. En otras palabras, los hombres de menor rango se vuelven lo suficientemente inteligentes como para eludir los filtros sexuales existentes en las mujeres y así frustrar su estrategia sexual. Estas complejidades cada vez mayores hacían difícil identificar a los hombres óptimamente adecuados de entre los pretendientes y las mujeres, al ser el principal selector sexual, necesitaban varias construcciones sociales para separar el trigo de la paja. En cada generación posterior no se podía esperar que hicieran todo este trabajo detectivesco por su cuenta, por lo que el imperativo femenino reclutó la ayuda de los propios hombres y creó doctrinas sociales autoperpetuadas e internalizadas para que los hombres las cumplieran para poder existir en una sociedad femenina definida. El concepto de ligas es sólo una de estas doctrinas. La duda sobre el valor de la intimidad de una mujer proviene de la idea precondicionada de que estás fuera de su liga. La idea optimista del club de apoyo de que si crees que no puedes, tienes razón es cierta, y el entusiasmo ilimitado puede superar algunos obstáculos, pero para abordar el origen de la enfermedad es más importante preguntarse por qué te han enseñado a pensar que no puedes. Mucha de la ansiedad de acercamiento viene de tu propia autoimpresión, soy suave, caliente, acaudalado, divertido, seguro, interesante, decisivo, bien vestido, lo suficiente para ganarme la atención de HB9S. ¿Qué tal un HB6? Nuestro gran peligro no es que apuntemos demasiado alto y fallemos, sino que apuntemos demasiado bajo y tengamos éxito. No estoy debatiendo la legitimidad de los estándares de evaluación del mercado sexual, es una dura y a menudo cruel realidad. Lo que realmente estoy tratando de hacer es abrir los ojos sobre por qué crees que sólo mereces un HB7. La apariencia cuenta mucho, como el juego, la riqueza, la personalidad, el talento, etc. Pero esto autoestima acertada, o eres un participante voluntario en tu propia autoevaluación en el SMP cortesía de la mentalidad de la liga que el imperativo femenino te hace creer. La economía de la liga. Como ya he señalado, el propósito de fomentar una mentalidad de liga estratificada en los hombres sirve para filtrar autónomamente lo inferior de lo superior para que las mujeres puedan elegir, sin embargo, también funciona para aumentar la valoración de lo femenino como mercancía. Como cualquier gran entidad económica, el imperativo femenino vive y muere por su capacidad de inflar su valor en el mercado. Esencialmente el imperativo femenino es un comercializador. Una de las tristes ironías de este siglo, y del último, es que el imperativo femenino ha intentado basar la valoración del SMP de la mujer en una importancia colectiva en detrimento del SMP de la mujer individual. Para los hombres esto se invierte, la valoración sexual de un hombre se individualiza principalmente, mientras que los hombres como género colectivo están devaluados en el SMP. Lo que quiero decir con esto es que, como entidad colectiva, la sexualidad de la mujer no puede permitirse ser percibida como nada menos que el premio más valorado. Si todas las vaginas se consideran el estándar de oro, entonces el valor por defecto de la sexualidad de los hombres siempre será menor. Por esta definición, los hombres, en general, están fuera de la liga de las mujeres. Para mayor consideración, asumamos que los hombres promedio, la mayoría con diferentes grados de beta, son bendecidos con el regalo milagroso de las atenciones sexuales de una mujer promedio. La dinámica de poder ya está preestablecida para diferir a un marco femenino, por lo que es una pequeña maravilla que los hombres sean propensos a la ONT incluso con una mujer objetivamente promedio. Esta es la intención del esquema de la liga, predisponer sin objetividad a los hombres a comprometerse con mujeres que bajo condiciones objetivas no podrían disfrutar de la misma selectividad. Se ha postulado que para que exista una relación saludable el hombre debe ser reconocido por la mujer por estar uno a dos puntos por encima de su propio SMV. Esto es una tarea bastante difícil considerando el énfasis del imperativo femenino en la sexualidad de la mujer, que es la más valorada por defecto. Esto sin mencionar las autoevaluaciones exageradas de las mujeres actuales debido al auge de los medios de comunicación social. Jugando la liga. Todo lo anterior no quiere decir que no haya un núcleo de verdad en la noción de las ligas, sólo que no es la verdad que los hombres han sido llevados a creer. Por mucho que el imperativo femenino haga que los hombres se suscriban a las ligas, también busca eximir a las mujeres de la misma jerarquía de liga evaluando a las mujeres en su conjunto. No hace falta decir que los hombres tienen sus propios sistemas de clasificación, más popularmente la omnipresente escala física a HB, HB, 1 a 10. Debo añadir que es una conclusión previsible que cualquier sistema de clasificación que los hombres establecieran para las mujeres en la realidad femenina, necesariamente tendría que ser ridiculizado, avergonzado y demonizado, pero eso ya lo sabías. La confianza irracional en uno mismo es un buen comienzo para eludir y desaprender el concepto de las ligas, desaprender este condicionamiento es el objetivo operativo. El hombre consciente del juego puede usar el concepto de ligas a su favor con suficiente astucia. Cuando te acercas a una mujer sin tener en cuenta una mentalidad de liga o incluso un olvido de tipo Zen, a lo corre Worthington, el Buda Alpha, envías el mensaje de que hay más en ti de lo que una realidad femenina puede controlar. Es exactamente esta indiferencia por la influencia del imperativo femenino lo que hace atractivo al alfa, no es consciente o es indiferente a las reglas que su condicionamiento debería haberle enseñado previamente. Solo en el intento de jugar a una mujer obviamente fuera de su liga usted le da la vuelta al guión femenino plantando una semilla de duda y estimulando la imaginación sobre su valor percibido. La duda es una herramienta muy poderosa, de hecho el concepto mismo de las ligas se basa en la autoduda de los hombres. Utiliza esa herramienta a tu favor ignorando la convención social de las ligas de las mujeres. Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero tranquilo, suscríbete para que recibas los nuevos capítulos. Muchas gracias.